¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es del todo un roguelite como puede ser Isaac, como puede ser Skull, etc. En fin, vamos a probarlo, ¿vale? Será un vídeo corto, evidentemente, 25 minutos, 30 como mucho. Y os digo, no es un vídeo de primeras impresiones porque es una demo pre-alpha. Pre-alpha, ¿vale? Ni siquiera es una beta, ni siquiera es un early access, es un pre-alpha. Pero podéis probarlo si os gusta. Lo tenéis en Steam, ¿vale? Os dejaré todos los enlaces abajo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Iki. Hoy es un gran día para ti, pequeño. Espero que me hagas sentir orgulloso, ¿no? No es sobre el orgullo, Iki. Es sobre supervivencia. Hostia, los furros. Dejad de luchar, vosotros. El entrenamiento fue intenso. Pero creo que me las puedo apañar. ¿Podrás? Let's go over it once again. Eh, veámoslo, ¿no? ¿Algo así? A ver. Ok. Que sí, que el dummy me va a ayudar, bla, bla, bla. Las dagas, ok. Training, basic attack, level 1. Dice, consigue suficiente maná para castear un hechizo. Golpea un enemigo con un hechizo. A ver, ¿qué tengo? Tengo el LT. ¡Ojo! Aquí no tengo nada. Esto es un dash. ¡Qué guapo! Podemos hacer combo. Y te tiro un hechizo, ¿no? ¡Ah, el hechizo es este! Espérate. Hay que castearlo. Es que tengo diferentes poderes. Tengo el LT, que es como una bola. Que no sé muy bien qué hace. Y luego tengo las dagas. Desafío completado. Mmm, bien hecho. Vale, que salte, ¿no? Ataques aéreos. Derrota al enemigo. ¡Uh! Me quedo suspendido en el aire. Vale. Me quedo suspendido en el aire cuando pego. Está bien. Desafío completado. Por cierto, se me escucha. Estoy grabando. Correcto. Eso fue espectacular. Cambiamos la perspectiva. De depredador a presa. Los enemigos irán a por ti, ¿no? Ok. No dejes que te toquen, ¿no? Esquipar daño. No recibas daño. Espera para que el desafío termine, ¿no? Vale. Simplemente dodgear. ¿Y si le tiro esto? ¿Por qué no me deja castear la bola esta, loco? Ah, vale. Que es con este botón. Ah, vale. Eso lo que hace es reunirlos en un punto, ¿no? Es como una esfera de atracción. Tira la esfera y los reúne. Desafío completado. Mmm. ¿Ahora qué, bebés? ¿Qué es eso? Vale, equipalo. Eso es un hechizo. Equipar hechizo. Equipar el nuevo hechizo. Golpealo con un hechizo de fuego. ¿Con qué botón lo hago? Ah, con este. Espera un momento. No entiendo. ¿Por qué no puedo tirarlo? Ah, porque me falta un poder. Vale. Ahora tengo dos. Ahora puedo tirar el hechizo, ¿no? Ah, vale. Ah, se van alternando. El de las cuchillas. Este está OP, ¿eh? Mucho más que la bola de fuego, ¿eh? Se van alternando los poderes. Como si fuese una baraja. Vale. No esperaba menos de ti, Aila. Hablemos de tu vida. Si baja, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Los enemigos de vez en cuando soltarán fragmentos de curación. Úsalos para recuperar algo de tu vida. Ok. Intenta conectar cinco, ¿no? Ok. Recolecta fragmentos de curación. Usa una poción. Recupérate a la vida. Recupérate a la vida a tope. Me lo quedé un poquito. Wizard of Legends. ¿Cómo me curo? Ah, con el RT. Vale. Si reúno dos más, activo la poti. Y me curo. Vale, vale, vale. Lo entendí. Hay que conseguir cinco fragmentos. Si consigues cinco fragmentos verdes, activas el RT y te curas. Vale. A ver, ponme un desafío, ¿no? Me has enseñado mucho, Icky. ¿Y cómo has intentado escapar muchas veces? ¿Estás aquí? No sé cuánto. Blablabla. Buena suerte. Conoce al búho. Alcanza tu destino. Oh, qué lindo. ¡Ojo! Este es el búho, ¿no? ¿Tú no eres el búho? ¿Y tú quién eres? ¡Qué bonito el paisaje! Ah, si está ahí abajo. Si me marca la flecha. Soy bastante imbécil. ¿Me hago daño en caída? No, ¿no? No creo que haya daño en caída. Ah, si está aquí arriba. ¡Ojo! Mira esto. ¿Este animal? ¡Qué lindo! Vale, aquí estamos. Challenge. Complete. Así que ese es el día. Vuelve vida. Viva, perdón. Encuentra una manera de liberarte. ¿No? No te olvides. No sé qué. Sé que puedo contar contigo, Kieran. Háblame cuando quieras dejar el jardín. Me quiero ir. Sí, sí. ¡Qué bonito! Esto debe ser como el cuartel, ¿no? Así, el cuartel central, ¿no? Donde la progresión y todo eso. Planicias fragmentadas. ¿Y esto qué será? ¿Cofre? Eh, un hechizo. Un hechizo, ¿no? Fatal dash. ¡Qué guapo, tú! Me confundo un poquito. Los botones, todavía. Eh, ¿ahí no puedo subir? No, parece que no. ¡Ahí va! ¿Qué haces, mongolo? Me cuesta un poquito pelear, eh. Vale, me cuesta un poquito pelear todavía. ¿Qué es esto? Habitación de lucha. Dificultad 2. Me da un hechizo de recompensa. Dificultad 2. Me da cristales. No sé para qué son. Dificultad 2. Gambit reward. Cuarto de exploración. A ver. Ah, supongo que todo lo es cool, ¿no? Por lo que veo. Cada zona está dividida en subzonas. Que tienes que limpiar a todos los enemigos. Y cada una tiene una recompensa, ¿verdad? ¿Qué está haciendo esto? ¿Quieres parar? Au. Esos fragmentos no sé qué son. Dos. Lo que no me dan es... El pixel art de este juego es precioso, eh. Te iba a decir que no me están dando fragmentos de vida. Vale, me han dado uno. ¡Eh! Ah, que eso se llena. Ah, mira, tres. Por si quiero curarme, ¿no? Hostia, pero esto es súper grande, este sitio. Estos fragmentos seguramente sean para algún tipo de progresión. ¿Y si bajo por allí, qué hay? Puede que haya algo, eh. Reventadita, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Incrementa el mana máximo. Incrementa el daño. El daño, el daño. Qué guay. Y no puede llevarme nada más, ¿no? Vale. ¿Qué es esto? Ah, vale, ok. Cuarto de lucha. Gambit. Ah, momento, mi recompensa, ¿no? Dice, 75% del daño adicional en el enemigo. Ah, no, sobre el enemigo si mi vida está baja. Bueno, me lo llevo, ¿no? Confirm. Ah, le equipas como runas al hechizo. Voy a probar este, a ver. Ah, le equipas como runas, ¿no? Bus de vida, vámonos. Esto es un espacio de reliquia. 100% de vida extra. Esto es un élite, ¿eh? Creo que lo único que no me gusta del juego realmente es que el personaje se pause. O sea, se quede quieto cuando está pegando. ¿Vale? Me explico. Eh, si tú vas pegando, el personaje está quieto, ¿veis? Hasta que no termine el combo, etcétera. Igual que en el aire. En el aire, ¿ves? Se queda quieto. Entonces, corregir es complicado. Puede ser lo único que no me guste. ¿Esto qué es? Dos stacks electrificados. Dice el, ¿cómo? Eh, objetivos electrificados y una probabilidad de castear una bola de spark. De rayos, ¿no? Que siguen enemigos cercanos. No, esta no. ¿Cómo cambia? Ah. Vale. ¿Esto qué es? Ah, la tienda. Vamos a verla. Entonces, a veces es un poquito complicado cuando te tiras a un enemigo y fallas y el personaje se queda en el aire, pegando. ¿Qué pasa, crack? 45, 17 y 15. Dice 50% de daño y se dan sobre enemigos y el jugador tiene la mitad de la vida menos. ¿Y si me lo compro o qué? Ah, pero es para engarzarlo, ¿no? Bueno. Pues lo engarzo. Esto es para resetear, ok. Aquí. Recompensa de hechizos. Vamos a llevar. A ver, a vos. ¿Qué pasa? Ah, vale, combate. Este enemigo es nuevo. Joder, falló todo, tío. Vale. Bueno, esto es como todo. Aprenderse el patrón de los ataques y demás. El pixelar es precioso, ¿eh? Qué locura. Me lleva más daño, ¿eh? Hombre, que si me llevo daño. Yo daño a tope siempre. Hechizo. Y hay un shuriken. Lanzas un shuriken masivo con un boomerang, con efecto boomerang. No sé, aquí puedo simplemente cambiar los hechizos que ya llevo. Voy a quitar este, el fatal dash. Que no me convence del todo. ¿Esto qué es? Challenge rune. Mira, quedan todavía unos cuantos todavía. Vamos a limpiarlos todos. Igual en el último hay un boss y lo vemos. ¡Ojo! ¿Qué pasa, cara? Virgo. El, el, el splasher de los NPC es muy bonito, ¿eh? Creo que no nos hemos presentado. No nos hemos conocido, ¿no? Soy Ayla. ¿Quién eres tú? Ay, algo del zodiaco, dijo. Lo he pasado sin querer, ¿eh? Perdón. ¡Ah! Es verdad. El juego se centra en derrotar a los 12 símbolos zodiacales. Tu objetivo es simple. Destruye más objetivos de los que yo. De los que yo pueda, ¿no? Vale. Desafío de Virgo. Destruye más objetivos, más enemigos que Virgo. Eh, espera que el... Pero me falta daño, ¿eh? ¿Quién va ganando? Es que se queda en el aire pegando y me dificulta un montón las cosas. ¿Quién ha ganado? ¿He ganado yo? ¿Cuántos he roto? Mereces una recompensa por tus habilidades tan impresionantes. ¡Ah, que he ganado yo! Habilidad desbloqueada. O sea, invocación desbloqueada. Virgo. ¿Y cómo invoco yo a Virgo? El mercader, ¿no? Aquí. Recompensan cristales para la tienda, ¿no? ¿Cómo invoco a Virgo? Ah, ¿veis lo que os digo? Ah, cómo le cuesta a veces caer. ¿Cómo se dejan pegar, coño? Ahí está. ¿Todo por romper? Vale, el hechizo pega que flipas. O sea, ¿puedes explorarlo todo o no? Depende de cada uno, ¿no? Tontito. Me deje esto. ¡Spriggen! O sea, podría seguir explorando, ¿no? Y matando más bichos para sacar más dinero y tal. O puedo irme directamente, sin más. Vale. ¿Esto qué es? Curación. Quiet run. Vamos a verlos. Vamos a verlos todos. Cuarto tranquilo. O cuarto silencioso, algo así. Ah, para recuperar vida y maná. Qué bonito, ¿eh? ¿Pasa algo? ¿Hay algún tipo de... Qué paz, ¿no? Subid la música. Subid el volumen. Qué paz, qué tranquilidad. Vale, esto es daño. Gambit, gambit. ¿Esto qué es? Hechizo. Difficulty 3. Enemigos más fuertes, quizá. O más enemigos. Gracias. Buena. Cuidado, que dispara este. ¡Cuidado! Ah, vale. Estos no sé qué hacen, ¿eh? Cierda. Me falta daño, ¿no? En el ataque básico. Siento que me falta daño en el ataque básico, tío. Se calentaron. Vale. Vale, tiran eso. Y se echan a rodar. ¿Qué está haciendo? Está como casteando algo. Oye, lo que no me dan es fragmento de vida, ¿eh? No me dan curación. Voy de aquí. ¿Cuántos quedan? Quedan dos habitaciones más. ¿Habrá un boss? Pero mis dagas hacen muy poquito daño, tío. Vale, no se fío. Cuidado. Vale, sencillito. Ya me conozco los ataques. Vale. ¿Dónde me puedo llevar esto? Ah, puedo engasarlo en cualquiera, ¿eh? No, no. Pero puedo ponerlo en este, que tiene un libre. ¿Por qué? Porque se tiene un hueco libre. Y los demás no. Voy a ir al mercader. Que tengo mucho dinero, ¿eh? ¿Esto qué es? Añade un stack de veneno. ¿Cuatro stacks de freeze? Dice, liberas un tornado cuando te mueves, no sé cuánto. ¿Qué es esto? Añade un veneno, a ver. Ah, pero... ¿Solo puedo ponerlo en la magia? ¡Boss! ¡Boss run! Te hemos clavado, oye. Dice, seguramente al final hay un boss. A ver cómo es el boss. Lo que tengo muy poca vida y no puedo curarme de ninguna forma. Ah, sí, sí puedo. ¡Hostias! Taurus. Soy Taurus, uno del Zodíaco. Prepara tus armas. Soy Ayla. Podemos evitar luchar... Si simplemente, pues te apartas, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a serlo. Apartarse es aburrido, ¿no? O quedarse, no sé, standing down es como apartarse, ¿no? Ey, Virgo. A suerte de dar lo mejor de ti, amigo mío. ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre! ¡Madre! No le bajó la vida en nada, ¿eh? Coño, había fuego en el suelo, creo. ¿Qué está haciendo? Ah, mantenerme arriba, ¿no? Vale. Nunca me acuerdo de ese ataque, tío. Pero es que quito súper poco, ¿eh? Me muero. ¡Qué difícil, tío! ¡Qué difícil! Es que quito muy poco con los ataques básicos. O sea, no entiendo. ¿Cómo hago que mi ataque básico quite más? Es que casi que no merece la pena ni pegarle a básicos, ¿sabes? Nuevo elemento desbloqueado. Nuevo elemento disponible en el jardín. Apenas era el primer boss. Ordan. Si quieres hacerte fuerte, habla con Sin Sim. A ver. ¿Dónde está Sin Sim? Vale. Es que de verdad me intriga saber por qué quito tan poquito con los básicos. Tengo 204 esferas de algo. Vale. Really cool. ¿Qué es esto? Taufen Up. Incrementa tu vida máxima para... ¿Cómo? Para apagantar más daño, ¿no? Fuera del jardín. Uno de 12. A ver que hay alguien aquí abajo. No, no, no. Que no quería salir. No quería salir todavía. Vale. Volver al menú. Take a break. Keep playing. Vale. Pues yo lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Como primera impresión, como primer vistazo, este pre-alpha me ha parecido precioso. No sé si habrá nuevos personajes. Seguramente sí. Habrá alguna forma de progresión en tu daño. Porque de verdad le quitaba 8 por básico al Taurus. Y con las armas le quitaba... O sea, con las dagas, cuando tiraba el hechizo, le quitaba 30 y pico. Pero sobre todo es importante dodgear. Dodgeas y atacas. Dodgeas, atacas. Hay que tener mucha paciencia, seguramente. Pero me ha parecido espectacular, ¿eh? Pinta muy, muy bien este juego. Recordad que está en pre-alpha. Falta mucho sonido. Falta música. Falta, supongo, que diálogos. Voces. Faltan muchas cosas. Pero está en pre-alpha. Hay que dejar tiempo todavía. Eso. Tenéis el enlace abajo en la descripción. Tanto del juego en Steam. Por si queréis darle a seguir. Y a tenerlo en deseados. Y os dejo también el enlace en Kickstarter. Por si queréis patrocinar el juego. Y os lo enviarán, ¿vale? A vuestra cuenta. A vuestro correo. En cuanto esté listo ya el mercado. ¿Vale? Si lo patrocináis en Kickstarter. Y te lo dan justo cuando salga. ¿Vale? Y no tienes que comprarlo. Y quizá más precios, etcétera, etcétera. En fin. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chaito. Chaito.